oficio divino vísperas miércoles primera semana del salterio invocación dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén igno hora de la tarde fin de las labores amo de las viñas paga los trabajos de tus viñadores al romper el día nos apalabraste cuidamos tu viña del alba a la tarde ahora que nos pagas nos lo das de balde que a jornal de gloria no hay trabajo grande das al de la tarde lo que al mañanero son tuyas las horas y tuyo el viñedo a lo que sembramos dale crecimiento tú que eres la viña cuida los armientos amén salmodia salmo 26 primera parte confianza ante el peligro antífona el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el señor es la defensa de mi vida quien me hará temblar cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen si un ejército acampa contra mí mi corazón no tiembla si me declaran la guerra me siento tranquilo una cosa pido al señor eso buscaré habitar en la casa del señor por los días de mi vida gozar de la dulzura del señor contemplando su templo él me protegerá en su tienda el día del peligro me esconderá en lo escondido de su morada me alzará sobre la roca y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca en su tienda sacrificaré sacrificio de aclamación cantaré y tocaré para el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré salmo 26 segunda parte antífona tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro escúchame señor que te llamo ten piedad respóndeme oigo en mi corazón buscad mi rostro tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro no rechaces con ira a tu siervo que tú eres mi auxilio no me deseches no me abandones dios de mi salvación si mi padre y mi madre me abandonan el señor me recogerá señor enséñame tu camino guíame por la senda llana porque tengo enemigos no me entregues a la hazaña de mi adversario porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia espero gozar de la dicha del señor en el país de la vida espera en el señor se valiente ten ánimo espera en el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro cántico de la carta a los colosenses igno a cristo primogénito de toda criatura y primer resucitado de entre los muertos antífona él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo lectura breve de la carta de santiago llevada la práctica la palabra y no os limitéis a escucharla engañándoos a vosotros mismos el que se concentra en el estudio de la ley perfecta la que hace libre y es constante no como oyente olvidadizo sino para ponerla por obra éste encontrará la felicidad en practicarla responsorio breve sálvame señor y ten misericordia de mí sálvame señor y ten misericordia de mí cántico evangélico cántico de maría alegría del alma en el señor antífona el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo preces oremos hermanos a dios padre que en su amor nos mira como hijos y digámosle muéstranos señor la abundancia de tu amor acuérdate señor de tu iglesia guárdala de todo mal y haz que crezca en tu amor muéstranos señor la abundancia de tu amor que todos los pueblos señor te reconozcan como al único dios verdadero y a jesucristo como al salvador que tú has enviado muéstranos señor la abundancia de tu amor a nuestros parientes y bienhechores concédele tus bienes y que tu bondad les dé la vida eterna muéstranos señor la abundancia de tu amor te pedimos señor por los trabajadores que sufren alivia sus dificultades y haz que todos los hombres reconozcan su dignidad muéstranos señor la abundancia de tu amor intenciones particulares muéstranos señor la abundancia de tu amor en tu misericordia acoge a los que hoy han muerto y dales posesión de tu reino muéstranos señor la abundancia de tu amor unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia invoquemos a nuestro padre común padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oración escucha señor nuestras súplicas y protégenos durante el día y durante la noche tú que eres siempre inmutable da firmeza a los que vivimos sujetos a la sucesión de los tiempos y de las horas por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con vosotros y con tu espíritu que la paz de dios que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano custodio vuestro corazón y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de dios y de su hijo jesucristo nuestro señor amén la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros amén